Lo que estamos mostrando es cómo todos los datos que estamos recogiendo con VIAuto, que es un dispositivo que se vende bien particulares, cómo estamos ligándolo con Blockchain para que esos datos puedan compartirse con terceros. Yo tendría una aplicación en la que me verificaría mis datos porque yo metería mi identidad. Vamos recogiendo datos de localización y lo que llamamos el driving score, que es en función de tu forma de conducir, pues tienes una nota. Pero lo que hemos hecho con Blockchain es la posibilidad de tú decidir con quién quieres compartir esos datos. Aseguradoras, gasolineras, a tu ciudad y una empresa de renting. Tendría una serie de promociones que me ofrecen esas empresas. Una aseguradora, por ejemplo, si compartes tus datos conmigo, entonces yo puedo ofrecerte descuentos. Si eres un buen conductor vas a pagar menos o es una forma de recompensar al usuario a cambio de sus datos. La ventaja de esta solución de Blockchain de Vodafone es que yo puedo compartir mis datos y puedo decidir yo como usuario cuándo lo comparto y cuándo no y con quién. ¡Gracias! ¡Gracias!